Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos en Plans vs Zombies 2, después de un parón de casi un mes, volvemos con las misiones épicas, misión de atraco de joyas. A lo largo de todos estos días de parón, me habéis comentado, bueno, la pregunta, el comentario que más ha salido, ha sido si jugaría las misiones épicas, si las jugaría, si las compartiría con todos vosotros. Bueno, yo os contestaba que por supuesto que sí, y además quiero aclarar el motivo del parón, y es que por mucho que me guste Plans vs Zombies, al final si juegas siempre, cada día, cada día, al final te cansas. Yo necesitaba un pequeño descanso para volver con más ganas que nunca en este juego. Juego que, por supuesto, vosotros también compartís, o lo disfrutáis, es la serie de más éxito en el canal. Nos lo pasamos muy bien todos juntos, aprendemos todos juntos que eso, de verdad, siempre en los comentarios aprendo alguna cosa nueva. Y misiones épicas que en esta ocasión serán 50 gemas si lo superamos. Y me habéis aclarado que si superamos la misión de atraco de joyas, saldrá otra misión épica con el florecimiento dorado. Una planta que creo, no sé cuánto cuesta, si cero solecillos. Y nos da un montonazo de golpe de soles. Tengo ganas, tengo ganas de superar todas estas misiones épicas cada vídeo. Habrá un nivel, así que vamos a jugar, vamos a empezar, vamos para allá. Con muchas ganas, la verdad, me gusta que varíen un poco, no que no solo sean mundos y días de mundos, porque viene bien siempre un poco de variedad. Vienen Dave y Penny. Atención, usuario Dave, mi sistema de audio ha detectado un gran alijo de joyas zombies. Ya sabes cómo se abastece la horda, ¿eh? Si nos damos prisa, podríamos quedárnoslas nosotros. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Nos vamos! Nos vamos a atracar. Esto, creo, que es del... Buah, quizás me equivoque, pero de la película de los siete nanitos. Creo, ¿eh? De ahí lo han sacado. Está muy loco Dave, pero tiene sus toques de humor. Vale, a ver. Objetivos del día uno. Planea tu defensa y destruye a los zombies. A ver qué zombies vienen, eso es interesante, sabedlo. Antiguo Egipto, por cierto. Vale, vienen los zombies del Antiguo Egipto. Bueno, pues... El más peligroso es el del cubo en la cabeza. Y los que están escondidos detrás, los camellos. ¿Podemos coger...? Vale, menos productoras de soles y que cuesten cero, por lo que veo. No se pueden escoger. El me lo empulta tampoco. ¿De qué van? ¿De qué van? ¿Por qué el me lo empulta, no? A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué tenéis en contra del me lo empulta? ¡Oh, qué rabia, eh! Nos cogeremos plantas premium. Y... Ya lo sabéis, de sobras. Y... Es el Antiguo Egipto. Y tenemos todas las plantas desbloqueadas, pero utilizaremos plantas de cualquier mundo. Más que nada porque haya un poco de variedad. Y... Creo que ahora se puede jugar... O sea, yo he jugado siempre los mundos conforme salían las actualizaciones. Ahora creo que se puede jugar si empiezas al Antiguo Egipto. Luego puedes jugar... Por decir algo, eh. Quizás me equivoque en el Pantano del Jurásico. Mundos variados. Así que quizás tengáis todas las plantas. Y de supuesto que hay muchísima gente que ha terminado antes el juego que yo. Así que tiene todas las plantas disponibles. Entonces... Nosotros esto no será una especie de guía. Será para disfrutar. Y si os sirve de ayuda y podéis utilizar las mismas plantas que yo, pues... Mejor que mejor. Podríamos coger Boomerang. Pero es más efectivo... Frijol láser. Muez infinita. No sé si me llegarán todos los soles, eh. Eso es un suponer. Yo voy... ¿En dónde está? A ver. Que me lo pierdo, eh. Que ya hace tanto tiempo que no sé dónde están las plantas. Papapum. Como todas no las podemos utilizar. Vamos a utilizar esta, esta. Y rotinado para... Para ser bonito, eh. Ya que nunca sale. Lo vamos a poner en el equipo para que no se sienta marginado. Así que... Vamos a por ellos. Vamos a ganar el primer nivel. Para conseguir 50 joyas. Que por cierto, las joyas, ojalá, se puedan utilizar en la siguiente actualización. Saquen una planta con joyas. Eso vendría muy bien. Vale. Tenemos esto aquí. Tenemos esto aquí. Vamos a ver si se puede poner en todos los sitios. Vale. De momento no podemos plantar encima... Bueno, ahí las otras dos casillas porque hay el ataúd. Así que ahora sí, vamos a por ellos. Primera misión de atraco de joyas. Venga. Y el frijoláser ya atacando, eh. Venga. Venga. Muy bien. Muy bien. Vienen... Ahí a tope. A tope de velocidad. Suerte del frijoláser. Tenemos dos nutrientes. Los podremos utilizar en cualquier momento. En la nuez infinita. De hecho, los vamos a utilizar por si las moscas para ir sobradas. Venga. Que vienen muchos. Van cayendo como moscas. Por suerte. Vamos a poner... Mira. Para que luego no me digáis que nunca utilizo el rotinabo. Lo pongo ahí para ser bonito. Para que vea cómo ganamos. Y tenemos que ganar si no queremos quedar mal delante del rotinabo. Y atención que ya viene... Vamos a poner este aquí. Ya viene el del cubo en la cabeza. Venga. Perfecto. El rotinabo haciendo faena. Atención, eh. Míralo. Míralo. Cómo ataca. Míralo. Muy bien, rotinabo. Muy bien. Venga. Gran horda de zombies. Vamos. Tenemos que plantar ya aquí. Perfecto. Venga, venga. Le vamos a dar bien. Le vamos a dar bien. Muy bien. El del cubo a Dios. El del cubo a Dios. Y vamos a plantar más rotinabos. Vamos a humillarlos más con el rotinabo. Con la planta. Que menos utilizo en el juego. Venga. Lapio. Vale. Todos los sapios ya no hacen falta. Vamos a poner aquí. A ver. Un papapum. Lo activamos para humillarlos aún más. Perfecto. Muy bien. Caen como moscas. Atención que queda uno del cubo arriba. No será ningún problema. Qué grande el frijol láser. En este tipo de niveles con muchísimos zombies de atención. Porque va a caer en nada. Ahí lo tenemos. Sapio furtivo. Cae. El último. Misión épica. Paso uno. Superado. Y niveles divertidos. Empezamos con niveles divertidos. Nivel dentro de lo que cabe. Fácil. Fácil. Todo se tiene que decir con estas plantazas. Madre mía. Y con el rotinabo. Ahí. En primera línea. Viendo cómo ganamos. Hemos superado la primera misión. Nos quedan nueve más. Quedan nueve niveles más. Para conseguir cincuenta gemas. Cincuenta gemas que siempre vienen bien. Por si las moscas. Por si en un futuro. Las tenemos que utilizar. Espero que esta sorpresa. En forma de vídeo de Plants vs Zombies 2. Os guste. Sé que. Es la serie más querida. Yo también disfruto mucho. La verdad. Y tenía ganas de jugar las misiones épicas. No las he jugado fuera de cámaras. Para poder. Disfrutarlas. Todos juntos. Como siempre. Gracias por dedicar. Un poco de vuestro tiempo. A escucharme. A aguantarme. A ver. Estos vídeos. Al otro lado de la pantalla. Estéis donde estéis. La verdad. Sé que sois. De muchas partes del mundo. Así que. Yo. Desde aquí. Desde Barcelona. Os mando un fuerte abrazo. Y gracias por estar. Siempre ahí. Que tengáis. Un muy buen día. Adiós. 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 Adiós.